Hola mi gente bella, acá haciéndome la Katy Full Up, porque estoy muy feliz con la recibida del podcast anterior, así que nada, no me parecía que podía arrancar este podcast de otra manera que no fuese con la alegría de la Katy. Les quiero agradecer muchísimo por la buena onda, por la recibida, por los mensajitos que me tuvieron mandando, y sobre todo también por las sugerencias, les recontra agradezco, así que con esa energía les quiero dar la bienvenida a este segundo capítulo de Historias que molestan. Bueno, antes que nada les quiero contar para los que no saben, yo en este momento estoy en Francia, en la frontera con Suiza, el tema del COVID está igual en todos lados, no se sabe qué va a pasar, yo por estar en la frontera igual me puedo mover un poco más libre, pero nada, también este año fue un año donde los viajes se pararon un poco, obviamente igual estoy agradecida porque estuve, cuando arrancó la pandemia estaba en Nepal, pude volver a Argentina, estuve ahí cinco meses viviendo con mis viejos en Junín, y ahora me pude venir para Europa, así que no me voy a quejar, pero bueno, obviamente mis planes de este año no eran lo que sucedió, yo tenía muchas ganas de volver a Irán, la gente que me sigue sabe que el año pasado estuve en Irán, estuve en el Kurdistán iraní, y nada, mi idea era volver ahí para Nourus, que es el año nuevo, y me iba a cruzar para el Kurdistán iraquí, porque nada, mis unos amigos ahí me habían invitado, y también quería ir a Azerbaiyán, pero bueno, en fin, hashtag pandemia, pero estoy acá, estoy en Francia, para los que me andaban preguntando ahí dónde estoy, qué estoy haciendo, y estoy simplemente esperando que esto pase y reorganizándome la vida, pero bueno, básicamente hoy me van a tener hablando otra vez a mí, y les quiero contar, sobre todo hacer el énfasis esta vez en cómo fue que junté plata para estar viajando hace tanto tiempo. La idea de contarles esto es básicamente para que sepan que la única forma de vivir viajando no es solamente tener millones de ahorro, o venir de una familia millonaria, o haberse ganado una herencia, o por el contrario, tampoco es la de vivir en la calle, sí o sí, o sea, hay muchísimas maneras de lograr vivir de viaje, les voy a contar la mía para que si a alguien le inspira o le sirva, sepan que es una posibilidad, pero sepan también que conlleva mucho sacrificio. Algo que a mí igual me gusta, yo ya les conté en el podcast anterior que me divierte sufrir, así que bueno, capaz no a todo el mundo le sirva, pero bueno, quiero que sepan que también es una alternativa. Porque otra cosa que me gustaría desmitificar en este caso es que tal vez la gente que me conoce o que me sigue hace tiempo sabe cómo hice la plata para estar viviendo de viaje hace tantos años, pero hay otra gente que capaz no me sigue hace mucho y piensa que vivo de los viajes, como que vivo de generar contenido de viajes, o vivo de Instagram o del blog, y la realidad es totalmente la opuesta, o sea, yo nunca hice plata con eso. Recién este año, de hecho gracias a la pandemia me quedé sin absolutamente ningún ingreso, por lo que empecé a hacer talleres y esa fue la primera vez que empecé a generar ingresos por mi cuenta, digamos, o sea, haciendo algo relativo a los viajes y la creatividad que es lo que más me gusta, pero hasta este año siempre y durante todos mis años de viaje lo que hice fue trabajar en los países que visitaba, si bien, por ejemplo, estuve un año y tres meses en Nueva Zelanda y después dos años en Australia con la visa work and holiday, mientras estaba en otros países siempre trabajé a cambio de alojamiento o hice house sitting o de alguna forma me la rebusqué, pero mi viaje siempre fue con trabajo de por medio en cosas que nada tienen que ver con los viajes en sí. Sé que esta alternativa no es la que capaz le gusta a todo el mundo y de yo haber sabido que quería vivir de viaje tal vez lo hubiese encarado de otra forma pero bueno, fue la única posibilidad que vi en su momento cuando empecé a viajar como les contaba en el otro capítulo, también en 2011 yo me recibí de traductora de inglés pero no ejercí un año, no es lo mío, no me gustaba pero bueno, era como para tener un título porque aparte cuando me tocó, como a todos, a los 17, elegir qué quería estudiar la verdad no tenía la más puta idea, yo lo único que sabía era que quería vivir de viaje no sabía ni cómo ni cuándo, pero bueno, fue el arreglo con mis viejos digamos, bueno, te recibí, después hacés lo que quieras pero recibite primero así que bueno, estudié lo que creí que era lo que más asimilaba a mi personalidad en ese momento que igual no reniego, me encantan los idiomas, me encanta el inglés, así que está todo bien igual obviamente me sirvió para viajar pero nunca ejercí de traductora viajando sé que igual se puede porque obviamente es un laburo que se puede hacer online así que asumo que habrá un millón de traductoras que viajan y trabajan online yo ahora mi meta también es empezar a generar contenido online y vivir de eso pero bueno, vamos de a poco pero en un principio lo que yo hice fue irme directamente a Nueva Zelanda con la visa Work and Holiday y trabajar en el campo sé que el campo, para la gente que está al tanto de las Work and Holidays depende de cómo se lo mire, tiene mucha mala fama pero para mí fue lo mejor de la historia de la humanidad yo amé trabajar en el campo no solo porque amo estar al aire libre y venía de trabajar en Buenos Aires en una oficina horrible, encerrada todo el día así que estar al aire libre me encantaba sino porque también me encanta el trabajo físico o sea, me gusta mucho estar usando el cuerpo antes que estar usando la cabeza porque el estrés mental es una cosa que no soporto así que el trabajo en el campo venía bárbaro porque después dormía como bebé pero aparte estaba buenísimo la combinación que se generaba para poder ahorrar dinero en el campo cuando se trabaja por temporada en general hay momentos en que se puede llegar a trabajar muchísimas horas lo cual a veces trabajando en un café por ejemplo no se logra y además lo bueno del trabajo en el campo es que en muchas ocasiones el alojamiento podía ser o mismo ahí en la granja lo cual tal vez era gratis o en un precio muy poco o en algún caravan park donde se compartía con otra gente que estuviese trabajando en el mismo lugar por ejemplo y el precio era muchísimo muchísimo más barato que vivir en una ciudad y aparte el hecho de estar aislados por ejemplo cuando estuve en Australia en un momento estaba cosechando brócoli vivíamos en un caravan park que quedaba a 7 kilómetros del pueblo o sea quedaba a 7 kilómetros de un pueblo ya en el pueblo de por sí no había nada pero imagínense el caravan park a 7 kilómetros alejado o sea no había forma que gastara la plata o sea lo único que hacíamos era comprar comida una vez casi por mes o cada dos semanas íbamos al pueblo en auto y auto que compartíamos entre varios y y después era comprar alguna cerveza y capaz de hacer fiesta ahí el fin de semana pero con cerveza que comprábamos en el súper y fin de la historia o sea no había tiempo ni de comprar ni de gastar en absolutamente nada así que me parecía a mí una posibilidad excelente para ahorrar sin ninguna distracción y sobre todo por el tema de la cantidad de horas ¿no? porque por ejemplo hubo momentos en Nueva Zelanda hubo un momento que trabajaba en una vinería en un viñedo haciendo la temporada de o sea no en el viñedo sino en la en la bodega y trabajaba 12 horas por día trabajé 21 días seguidos y en esos 21 días hice la misma cantidad de plata que capaz trabajando tres meses en otro lugar lo cual a mí me parecía muchísimo mejor soy de las personas que prefiere romperse todo lo más rápido posible y después viajar tranquila por tres, cuatro meses después volver a trabajar y así ese es mi sistema es el que me sirve a mí no digo que le sirva a todos pero bueno para mí era una posibilidad increíble pero bueno obviamente esto también tiene lo malo y acá viene la historia que molesta o sea no es que todo es color de rosas de trabajar en el campo ah sí la plata llueve o sea no primero hay que conseguir un buen trabajo en el campo porque obviamente es un ambiente que no solo está poblado de gente haciendo la work and holidays holiday visa como nosotros sino también hay mucha gente que lo hace por una necesidad real digamos nosotros obviamente tenemos la posibilidad de estar haciendo esto no digo todos pero en su mayoría es también para vivir de viaje pero por ejemplo en países como Australia o Nueva Zelanda hay muchísimas muchísimos asiáticos o gente de las islas ahí de Oceanía que lo que hacen es ir a trabajar la temporada entera y después vuelven a vivir a sus países pero con esa plata obviamente al cambio les sirve para nada capaz de estar todo el año viviendo en su país pero hay gente que con familia que tiene que mantener a sus hijos lo cual hace que a veces haya muchísima competencia y eso termine en un manejo del sueldo horrible porque hay que decirlo en Australia no me pasó tanto en Nueva Zelanda pero si en Australia terminé en un montón de fábricas o de granjas donde los dueños y los jefes eran demasiado racistas muy racistas ignorantes y eso se notaba muchísimo por ejemplo en cómo no sólo cómo trataban por ejemplo al europeo al alemán rubio de ojos celestes lo trataban distinto a cómo trataban después a los asiáticos a los latinos o sea era un horror la verdad verlo y vivirlo y aparte también un montón de veces me pasó de ver diferencias hasta en el sueldo lo cual era un asco entonces no siempre estaba el buen trabajo de campo yo he tenido por suerte muchísimas más buenas experiencias que malas hubo momentos en que la verdad no me quedaba otra porque no no encontraba otro trabajo y antes que no sé por ejemplo Australia es un país caro para estar sin trabajar entonces nada me he quedado estuve en una fábrica en un momento que era un un error llegué a trabajar 87 horas en una misma semana ganando el mínimo 87 horas quiere decir que hubo días que trabajé más de 12 horas estaba en un freezer a 4 grados o sea fue una tortura horripilante pero obviamente hice plata y esa plata la usé para viajar pero bueno esa les repito es una opción que yo encontré para para solventarme los gastos lo cual no quiere decir que le apetezca a todo el mundo conozco gente que no que no se banca el laburo del campo y es totalmente valorable a mí en su momento me servía hoy a mis 33 con este cuerpo averiado no 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 para tanto todavía todavía tengo tengo fuerza y me banco cosas pero en este momento elijo capaz ganar menos plata pero intentar vivir de lo que me gusta estoy haciendo cursos para aprender a aprender más cosas online y tener más herramientas para manejarme en este mundo digital pero bueno en su momento cuando apenas empecé a viajar la verdad que aparte de trabajar en el campo me venía bárbaro porque eran horas sobre todo en los trabajos de campo a campo por ejemplo el tema de cosechar me venía espectacular porque al ser un trabajo mecánico que no tenés que estar pensando o sea una vez que te aprendés lo que hay que hacer es nada la cabeza podés usarla para cualquier cosa y me la pasé pensando y creando ideas que hoy en día estoy transformando en proyectos reales a mí el campo la verdad que me sirvió también para conocer un montón de gente la verdad que la pasé bárbaro más allá del sacrificio que era a veces porque también más allá de lo lindo que era lo que les digo esto de conocer gente y demás muchos de los trabajos requerían levantarme a las 5 de la mañana estar en la escarcha congelada también existe en Nueva Zelanda y Australia cuando se paga por producción entonces tenés que estar corriendo cosechando porque si no cosechas lo que te dicen te pueden echar y es toda una presión pero por suerte yo siempre conseguí trabajos que fueran donde me pagaran por hora que obviamente me exigían cierta calidad pero mi sueldo no dependía de lo que yo producía más allá de que obviamente estaban como bueno no produzcas menos de esto pero igual si yo por algún motivo no llegaba a producirlo igual mi sueldo no dependía de eso así que estaba bastante relajada pero bueno yo quiero que esto les sirva también para que sepan que se puede viajar se puede viajar largo y entendido como lo hice yo porque mi forma de viajar no tuvo que ver con generar un proyecto propio que de repente me diera millones de ingresos porque de hecho todavía lo estoy intentando yo todavía no vivo de lo que de lo que hago online la verdad que obviamente me sirve para para solventarme un poco pero nada es cero el ingreso ahora estoy viviendo con los ahorros que todavía conservo de Australia por esto de estar viajando siempre súper lento pero me parece que es una idea súper válida para gente que todavía no sepa cómo hacer y crea que es necesario salir de viaje con un millón de dólares la verdad que no se puede salir con lo justo y necesario y por ejemplo ir a estos países y empezar a laburar de lo que venga y empezar a generar dinero porque obviamente es mucho más fácil empezar a ahorrar en otra moneda que no sea pesos porque de pesos para aparte con todas las prohibiciones que hay ahora y las retenciones se complica muchísimo más ahorrar así que me parece que conseguir una work and holiday e ir a otro país empezar a trabajar derecho antes de viajar me parece una súper buena alternativa y otra de las cosas que también les contaba al principio que yo hago para abaratar los viajes o para no gastar tanto es también trabajar en el camino lo cual es muy simple cuando lo hacemos por ejemplo a cambio de alojamiento en un hostel la mayoría de los hostels buscan gente backpackers que nada que estén ahí trabajando 4 o 5 horas al día y a cambio nos dan la cama y en algunos te dan el desayuno el almuerzo depende obviamente en este ambiente también nos falta el hostel que se aprovecha porque obviamente le conviene mucho más tener un backpacker que solamente nada le den una cama que tener que contratar a alguien que limpie entonces es un ida y vuelta bastante complicado por eso también les aconsejo que obviamente no se dejen explotar solo por tener una cama gratis porque al hostel la verdad que les recontra conviene tenerlo a ustedes más que lo que le conviene a ustedes estar en un hostel así que trabajar a cambio de alojamiento me parece una recontra buena alternativa también o por ejemplo el tema de house sitting pero bueno voy a ir cortando acá para que esto no se me vaya por las ramas porque la idea en realidad era contarles más que nada sobre la work and holiday y cómo esto puede ser más allá de que sea un sacrificio terrible cómo puede ser también una súper alternativa para empezar a vivir viajando que es la que yo usé en mi caso yo no tengo otra forma yo llegué con lo justo y necesario en Nueva Zelanda y a partir de ahí empecé a generar nuevamente espero que este episodio les haya servido de motivación o como una nueva sugerencia para otro tipo de viajes y si quieren que me amplíe un poco que me explaye en house sitting o trabajar a cambio de alojamiento creo que puede ser una buena idea capaz le sirva también le sea útil pero bueno déjenme el dicho en sugerencias o en comentarios acá mismo en el podcast o por Instagram nuevamente otra vez le voy a pedir que compartan si es que les sirve o si creen que alguien le puede servir y ya saben dónde me encuentran me encuentran en Instagram y cualquier otra cosa que tengan para decirme bienvenido sea les mando un besote y muy buena semana